...cuacahuaca, caporales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Que sea reconocido como peruano? Sí, que sea reconocido como un patrimonio ante la UNESCO, patrimonio de la humanidad. Bueno, el diputado nacional, Alejandro Zapata, ha hecho, básicamente ha embanderado y estamos gritándole a la UNESCO que esto no se puede hacer, primero, porque es nuestro y segundo, porque ya fue declarado patrimonio ante la misma UNESCO por Bolivia. Porque además la Virgen de Copacabana, del Socavón, perdón, la Virgen del Socavón, es la misma que ellos veneran. Sí, la Virgen de la Candelaria, pero está... O sea, es lo mismo solo que con Perú. Sí. Está con nosotros el diputado nacional, Alejandro Zapata, diputado, buenos días, bienvenido a Levantate Bolivia. Diputado, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por darnos esta oportunidad. En realidad, primero que todos los países tienen derecho a tramitar su declaratoria de patrimonio de la humanidad. Pero con lo suyo, pues. Exactamente, para recautelar las riquezas que ellos tienen. Lo grave de esta intención es que se está utilizando, si tú ves el video del 10 minutos, 5 minutos son exclusivamente de danzas bolivianas, danzas que ya han sido declaradas protegidas por el Estado boliviano. No es un trabajo de hace una semana, dos semanas. Son más de 15 años para que nosotros hayamos tomado esta importante decisión de proteger la riqueza cultural que tiene nuestro país. Además, Priscila, nosotros el 22 de agosto del 2012, el 22 de agosto es el Día Mundial del Folclor, le hicimos llegar oficialmente a la UNESCO esta decisión que había tomado el Estado boliviano. Y la UNESCO nos contesta el 8 de octubre del 2012. Y ahí nos indica, nos dice que es importante que los países protejan su riqueza cultural. Felicita a Bolivia por esta decisión que ha tomado. Y ahora lo que nosotros no entendemos es que en este momento, nosotros, y por información extraoficial, conocemos que en fecha 25 de noviembre se ha de tratar oficialmente la aprobación de la Declaratoria de Patrimonio de la Humanidad. Así es. Se ha de tratar y que tiene ya informe inclusive favorable. Por lo tanto... O sea que podrían declarar patrimonio esta entrada de la Virgen de la Candelaria con nuestras danzas en Perú. Así es. Este sería, yo comparo este acto como lo que ha pasado hace más de 100 años cuando Chile nos quita nuestro territorio. Hoy lo inmaterial nos están quitando. La riqueza, la mayor riqueza que tiene Bolivia es su cultura y es su folclor. O sea, con esto hay un robo directo, con una acción que la UNESCO perpetraría contra el pueblo boliviano. Por este motivo estamos pidiendo que nuestras autoridades nacionales, como corresponde, porque hay un mecanismo, un canal de oposición, tiene que ser el Ministerio de Cultura, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, radicalmente oponerse a la aprobación de esta medida. Pero también tiene que ir acompañado con acciones. Estamos convocando a nuestros hermanos bolivianos que radican en Europa que ya puedan realizar algún tipo de acciones frente al UNESCO y también hacer las representaciones de estas danzas. Y aquí en el territorio boliviano, querida Priscila, conjuntamente las organizaciones, asociaciones, federaciones, fraternidades, hemos declarado al folclor en emergencia. En el transcurso de todo este mes vamos a realizar acciones para que el mundo entero pueda identificar la posición que tiene Bolivia, pero además el mundo entero pueda reconocer a Bolivia como el país que tiene mayor riqueza cultural y folclórica y que Bolivia haya tomado las decisiones de protección para preservar y rescatar estas maravillas, otras, Priscila, que son nuestras danzas, que es la herencia que nos han dejado nuestros padres y nuestros abuelos y es un deber de nosotros, de todas las autoridades, de la gente que conocemos, como ustedes, hoy cumplen un deber al que la población conozca esta abezación que se quiere perpetrar contra nuestro país. Por lo tanto, Priscila, estamos en emergencia. Nosotros consideramos que este es un momento clave para el folclor boliviano porque de una vez y por todas ya el mundo tiene que reconocer a Bolivia como origen, el país que ha originado esta maravilla que son nuestras danzas. Ahora, la misma gente es la que provoca esto también, ¿no? Y lamentablemente ha sido algo que también lo decía el diputado, que es migración en muchos lugares, contratan bandas nacionales y lo vienen haciendo ya hace varios años, contratan incluso a delegaciones bolivianas para que vayan a bailar, dejando un poco de ese legado. Pero también lo decía muy bien el diputado, no se le puede prohibir a nadie bailar, pero sí tenemos que defender y reconocer que esto es boliviano. Es un tema de actitud. Nosotros entendemos que la cultura y el folclor no tienen fronteras, ¿no? Nosotros, más bien los bolivianos, queremos compartir con el mundo esta riqueza que tenemos. Lo único que pedimos al mundo y al Perú específicamente, que se conozca que estas danzas tienen origen en el territorio boliviano. Mira, Priscila, yo hace unos dos meses estuve reunido con el embajador de México y él dice es increíble cómo en Bolivia hay estos mariachis. En Bolivia se dice que en comparación a los mariachis de México no hay nada que envidiar, o sea, realmente, pero nosotros actuamos de buena fe. Decimos el mariachi mexicano, o sea, ¿cuándo se nos ocurriría decir el mariachi boliviano? Boliviano. Entonces, nosotros consideramos que ese tipo de actitud debería tener el Perú en este caso porque están aprovechándose un poco también de la falta de decisión que nosotros hemos tomado, pero el tema de fondo es un tema económico. Ustedes saben que esta riqueza genera un movimiento importante interna y externamente, entendiendo que genera una industria sin chimeneas, o sea, es el turismo el que llega y al ser declarado patrimonio con nuestra riqueza cultural, definitivamente lo que están haciendo es explotando esta creación que no les pertenece a ellos. Está demostrado porque cada una de estas leyes tiene todo su estudio, análisis, investigación para que se demuestre que realmente tiene origen en el territorio boliviano. Diputado, todo esto tiene la UNESCO. En una gestión anterior en el Ministerio de Culturas cuando estaba a la cabeza la ministra Yugar, se hizo la presentación y se declaró al carnaval, el contexto del carnaval de Oruro, como patrimonio de la humanidad ante esa institución. Entonces uno dice, si está declarado como patrimonio, tiene que haber respaldo de las danzas también. Así es. Entonces, ¿cómo puede uno entender que en noviembre, finales de noviembre, poco menos de un mes de acá, la UNESCO pueda declarar favorable otro fallo de declarar a lo mismo patrimonio de otro país? Así es. Como tú puedes ver, el 70% de las manifestaciones de la Virgen de Candelaria son bolivianas. Sí, señor. El 70%. Nosotros entendemos que tenemos una misma raíz con el Perú cultural, tenemos en el mundo andino el tema de la cultura aymara, pero estas las danzas son de creación de los artesanos, folcloristas y productores bolivianos. O sea, no se puede confundir en esto, ¿no? Porque también mañana van a decirnos que en el norte chileno, sí, nosotros también somos dueños de la Morenada, de la Cuyahuana, porque estamos en la región andina. Esto es realmente un abuso. Por lo tanto, Priscila, quiero manifestarte que vamos a llegar a todas las decisiones y extremos que se puedan generar. Estamos planteando inclusive dejar una comisión a la UNESCO, que su sede está en París, Francia, para explicar. Vamos a pedir una audiencia, ojalá nos puedan recibir, explicar y exponer todos los antecedentes que tiene Bolivia, porque la UNESCO no puede cometer este grave error, porque perdería toda seriedad, ¿no? O sea, las declaratorias de patrimonio, porque esta es una usurpación a un país que tiene la soberanía sobre estas danzas y lo hemos demostrado con todos los antecedentes históricos que hemos presentado. Por lo tanto, nosotros entendemos que no se puede cometer este... Y es importante que podamos visualizar bien este problema, no solo por el hecho de que no es nuestro y tenemos que defenderlo. No, señores. Aquí el efecto puede ser muy importante con el tema turístico, porque la gente viene cantidades impresionantes de turistas al Carnaval de Oruro, porque es uno de los mejores carnavales del mundo y porque es patrimonio. Entonces, si ahora tienes un patrimonio también en Perú, con las mismas danzas, los turistas que llegaban aquí y dejaban su platita en Bolivia, se van a ir a Perú con su platita. Seamos realistas, eso es lo que nos está afectando y nos están robando nuestra identidad en este caso. Pero, diputado, ¿qué dice el Ministerio de Cultura? ¿Usted ha hecho alguna reunión? Sí, precisamente. Hoy estamos planteando que la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, como primer poder del Estado, pueda pronunciarse con una resolución, oponerse a esta aprobación y se le pueda convocar al señor ministro para que conjuntamente, porque yo no creo que es momento de enfrentarnos, de buscar responsables. Es el momento de unirse. Hoy ojalá podamos tener una reunión con el presidente de la Asociación de Conuntos Folclóricos de Oruro, con la Asociación de Conuntos Folclóricos del Gran Poder, que son las dos más grandes entradas que tenemos, y conjuntamente planificar una estrategia de defensa de nuestra cultura y de nuestro folclor. Priscila, este video, yo te digo, causa tanta molestia, tanta rabia, que inclusive el tema de fondo que utilizan es un tema de una fraternidad que son los fanáticos, una fraternidad muy conocida en el país. Este tema se llama Abran las Canchas, tiene más de 22 años con esta fraternidad. En Bolivia. En el folclor decimos el himno, es el himno de esta fraternidad. No se puede llegar ya a estos extremos, esto ya no se puede aceptar. Por lo tanto, consideramos hoy más que nunca, necesitamos de la unidad de todos los bolivianos, ojalá nuestro presidente y vicepresidente, que son grandes folcloristas, yo he estado con el vicepresidente acompañándole en muchas entradas, él es una amante de la morenada, de la cuyaguada, de la llave, la llave, es necesario que nuestras autoridades asuman una responsabilidad, porque tú has manifestado con claridad, mañana podríamos pagar las consecuencias, nuestras próximas generaciones, porque entonces la morenada, la cuyaguada, la llave, la llave, serían patrimonio del Perú, y que definitivamente esto son ingresos, es turismo, genera un gran movimiento económico. La paz ha sido reconocida, Priscila, en revistas internacionales como la ciudad donde existe la mayor cantidad de manifestaciones folclóricas masivas, o sea, estamos avanzando para que hayamos reconocimiento, y esto realmente va en contra de todo lo que hemos hecho hasta este momento. Y ahí está, aquí están las leyes nacionales. Datadas del 2011, por ejemplo, hace tres años, en las diferentes danzas, en la declaración del patrimonio ante la UNESCO, del carnaval de Oruro también data de eso. Hay afro boliviana, Huaca, Huaca, que la hemos visto, ahí en esa entrada peruana. Ahí están los caporales. Tenemos acá la morenada. La llanerada. Ahí está. Señores, esto es nuestro, por favor, es momento de unirnos y defenderlos. Hemos dejado pasar el tiempo, mientras nosotros estábamos en otra, no hicimos nuestra tarea, porque es mucho tiempo esta entrada, Martín. Y muchas veces hemos pedido el pronunciamiento de las autoridades y no se las hizo. Pero no es momento de reclamo. No, es el momento de acción. Es momento de acción. Nosotros ayer recibimos la invitación al viceministro de Cultura, nos dijo que estaba muy ocupado porque tenía a la gente del Dakar, entendemos que es un evento muy importante para nuestro país, pero esto es vital. Esto es vital. La invitación pública para que el ministro de Cultura pueda estar con nosotros, para que nos comente qué se está haciendo a nivel de gobierno. Bueno, sabemos que el vicepresidente y el presidente son muy defensores de lo que es el folclore boliviano, la cultura boliviana, porque es nuestra. Es momento de que hagamos algo antes de que pase el 25 y digamos, había declarado, ¿qué hacemos ahora? No, ahí ya no se puede. Y quizás estemos a contrarreloj, diputados, pero hay que hacerlo. Hoy, desde Bolivia le gritamos al mundo entero que la riqueza más grande que tiene nuestro país es su cultura y es su folclore. Pero hoy, de manera firme y valiente, le gritamos al mundo entero que la morenada, la cuyaguada, la llamerada, la salla, los caporales, el tinco, el puzle, los huacatocoris, los tobas y la diablada son de origen boliviano. Es la mayor riqueza que tenemos nosotros. Y que viva Bolivia. Sí, señor. Diputado, muchas gracias. Y qué bueno que se accione de esta manera y esperamos mucho más. Es un honor estar con ustedes. Gracias, diputado. ¿La pausa? No, señor, no. Vamos a la pausa. Siete de la mañana con 32 minutos. Siga con nosotros. Retornamos en breve con Levántate Bolivia.